hola qué tal mi gente el día de hoy me encuentro en el mercado hay una exposición de ventas varios artículos vean ventas de comida también hay pastelitos y por supuesto aquí se encuentran los tacos que no pueden faltar vean nada más que rico va a comer este hombre tantas cosas que hay que ver aquí el día de hoy aquí tienen las velas con aromas vamos a ver de este lado tenemos bolsas saludos pasen aquí a sol superfood ok ya saben aquí y aquí tenemos las hamacas miren nomás qué bonitas hamacas una silla de hamacas también saludos saludos bolsas miren nomás qué bonitas bolsas artesanales pollerías regalos para mamá y aquí tenemos pareces amén 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 Gracias por ver el video. 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 Y compartan con sus amistades. Los esperamos en Houston. Hasta la vista.